Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Hoy estamos muy felices de invitarlos a todos ustedes a nuestro 44º Congreso Nacional de Endodoncia. A celebrarse en Cintermex del 3 al 6 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ciudad moderna, de vanguardia, con una infraestructura excelente para que nuestro evento sea todo un éxito. www.inteligenciadental.com Doctor Antonio Herrera Presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia. Nuestra asociación es una asociación civil que tiene más de 44 años de fundada. Nuestro principal objetivo es la educación continua. Educación continua que año con año la manifestamos en nuestro Congreso Anual, que es uno de los más grandes de especialidad que se organizan en el país. Tenemos un excelente programa científico con conferencistas internacionales y nacionales, que darán a nuestro evento una gran calidad académica. Para complementar nuestro programa académico, incluimos presentaciones orales, presentaciones de postes o carteles, nuestro muy afamado Premio Nacional de Investigación, el Premio al Mejor Protocolo y los temas libres. Dentro del aspecto social, como veremos la fraternidad de los colegas, que vienen de diversos puntos dentro y fuera del país, con el coctel de bienvenida, la noche de gala y la noche regional. El día sábado se realizará una carrera 5K dentro de las instalaciones del Parque Fundidora. Los esperamos del 3 al 6 de junio en la ciudad de Monterrey. El sitio es Sintermex. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eugenio Moreno Silva. El tema que vamos a abordar el día de hoy es patobiología periapical. Es un tema bastante bueno, ya que vamos a tratar cómo se generan las lesiones periapicales, cuál es su tratamiento, cuál es su teología, etc. Espero que disfruten esta plática. Muy buenas noches, queridas y queridos idontonautas. Les saluda su amigo Héctor Flores, dándole las gracias por acompañarnos en esta primer sesión del año 2015, aprovechando para enviarles un abrazo lleno de buenos deseos para que este año traiga solo lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes y los suyos. Por otro lado, también esperamos y hacemos votos para que este sea el mejor año de toda nuestra historia hasta ahora. Quiere decir que esperaremos tener un mejor año el próximo año, pero este hay que hacer un buen año. Tenemos con nosotros al doctor Antonio Herrera, a quien voy a abrir su micrófono. Antonio, nos escuchas para que les dé las buenas noches y los salude. Adelante, Antonio. Gracias a todos los que nos están escuchando, les agradezco su presencia en este primer SAVE de 2015 y les deseamos por parte de la asociación que represento, José Mexicano Endodoncia, Colegio Especialista en Endodoncia, un excelente año, como dijo Héctor, que sea el mejor de todos. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro programa académico y científico. La siguiente. El grupo ya está bien identificado, el grupo en Facebook, que acertadamente está coordinado por la doctora Anélita Més y lo que se busca básicamente son estrategias, consejos, alternativas y retroalimentación para la presentación del examen del Consejo Mexicano de Endodoncia, que ahora será el día 3 de junio, miércoles 3 de junio, en nuestro congreso de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio Especialistas en Endodoncia. Los invito a que formen parte de este grupo y no se van a arrepentir porque la verdad es que dan muy buenos consejos y todo va a ser muy práctico para que les vaya muy bien en el examen. La siguiente. Este es nuestro calendario que estamos ya a punto de terminar en febrero y vamos a dar tres temas más que los daremos el próximo mes, lo que sería el mes de marzo, abril y mayo sería el último que se dará. En el próximo Plática Sabe vamos a dar estos tres últimos temas. La siguiente. Nuestro programa académico en relación a educación continua con los artículos que la doctora Elizabeth Talcourt manda por vía electrónica. La siguiente. La comisión de regeneración que la doctora Briseida Rojas nos está ayudando y es una invitación a que sus casos de regeneración endodóntica lo suban a nuestra página y poder en México realizar nuestra casuística y compartir los casos, obviamente respetando siempre el derecho de autor, solo se van a utilizar para registrar y formar parte de la casuística. Aquí estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho nuestro compañero, el doctor Norberto Juárez Bron, el cual se logró obtener un permiso por parte de la zona americana de endodoncia para poder traducir y publicar en nuestra página el glosario endodóntico, el cual fue aprobado por la zona americana de endodoncia y estamos ya en los últimos detalles, unas leyendas que se tienen que colocar y esperemos que ya el próximo mes esté a sus órdenes para que ustedes lo puedan consultar en nuestra página de la asociación. La siguiente Agradecemos también al doctor Edgar Hugo Trujillo, es el encargado de la difusión, que siempre está al pendiente y siempre está toda la información que se requiere, siempre está dando la mejor vía, ¿verdad? Expeditamente, su trabajo ha sido fabuloso. La siguiente Y nuestro, cerrando con nuestro Congreso, 44º Congreso Nacional de Endodoncia, en la ciudad de Monterrey, ya tenemos los costos, ya tenemos para los socios una oferta que va a ser ahora todo el mes de enero junto con la cuota y con el Congreso va a haber un precio especial, así que los invito a que ya se registren, ya pueden ir pagando, también su congreso. La siguiente Esos son los conferencistas, el doctor Roménico Recucci, el doctor George Wank, Armando Lara Rosano, mexicano, doctor Christos Mouzioquis, el doctor John Moos, va a haber temas libres, pósters o carteles, presentaciones orales, nuestro muy reconocido Premio Nacional de Investigación y nuestro Premio al Mejor Protocolo. Así que ya estamos listos para comenzar con toda la carga fuerte del Congreso. La siguiente Son algunas imágenes de la presidencia ciudad de Monterrey. La siguiente El video, yo no lo pude, la siguiente por favor, yo no lo pude observar bien, no sé si haya sido mi computadora, pero si no lo pudieron observar, los invito a que vayan a YouTube y lo busquen como Congreso AMSE 2015, para que lo puedan visualizar y a partir de mañana ya va a estar también disponible en nuestra página. La siguiente Son los costos del Congreso, también pueden consultarlo en nuestra página de AMSE, puedo consultarlo también en la página de Facebook y en la página de Edward Minor, ya están los costos del Congreso. La siguiente Lo que les decía de la anualidad y de la cuota del socio, la siguiente Algunas formas de pago, eso también lo pueden consultar en la página. La siguiente La siguiente Te invitamos a visitar nuestra página www.amse.org.mx La siguiente Y el principal objetivo de todo este proyecto es el de poner al alcance de los socios estas herramientas para su educación y superación profesional. Lo principal objetivo de este bienio ha sido la educación continua. Hacemos un exhorto a asociarse a AMSE, si son socios a que presenten el examen del consejo y si son estudiantes a que continuamente se actualicen y presenten el examen del consejo. Los invito a que juntos fortalezcamos, como lo hemos venido haciendo ya durante 16, esta es nuestra licenciada ocasión, fortalezcamos nuestra profesión. La siguiente El jueves 5 de febrero estaremos con el doctor Jorge Jaime Flores Treviño con el tema Urgencias en dolor dental, orofacial, diagnóstico y tratamiento. Perfecto Voy a dar el currículum del doctor, me permite sector del doctor Moreno Bueno, pues hoy la verdad que AMSE se engalana con la presencia de mi maestro el doctor Eugenio Moreno Silva La verdad es que para mí es un verdadero honor hacer la presentación Él sabe cuánto lo admiro y cuánto lo ha admirado durante todo este tiempo que después de ser mi maestro ahora somos amigos pero realmente, aunque fue poco el tiempo, un año y medio, pero en ese año y medio la verdad es que lo aprendí a valorar y le aprendí muchísimo y la verdad es que le tengo una gran admiración a mi maestro el doctor Eugenio Moreno Silva Él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo la especialidad de endodoncia en el CIERO, Centro de Investigación y Especialización en Rehabilitación Oral tiene la maestría en endodoncia en el Instituto Yuri Kutlen es expresidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia de 1991 a 1993 es expresidente de la Asociación de Endodoncia del Instituto Federal de 1996 al 99 profesor de posgado del Instituto Yuri Kutlen de 1993 a la fecha y actualmente es el coordinador de la especialidad en endodoncia por la Universidad Intercontinental de 2009 a la fecha certificado número 39 por el Consejo Mexicano de Endodoncia Eugenio, bienvenido a tu casa AME, gracias Muchas gracias Toño por tus palabras espero verte pronto en Monterrey para que tengamos un congreso de éxito por otro lado, quiero desearles a todos ustedes un feliz año con muchos logros y muy buena salud el tema que vamos a abordar el día de hoy es patología periapical este tema es controversial ya que siempre el manejo de las lesiones periapicales implica ciertos cuidados como todos nosotros sabemos existen pacientes que están asintomáticos y en un momento dado cuando nosotros tenemos un problema de patología periapical pudieran tener problemas de agudización el manejo de estos pacientes debe ser muy cuidadoso ya que podemos impulsar microorganismos y sustancias extrañas hacia los tejidos periapicales y podríamos tener alguna complicación por otro lado, también sabemos que existe controversia en cuanto al manejo de este tipo de lesiones si se hacen una sola cita o si se hacen más citas si se hacen una sola cita, pues se instrumentaríamos y obturaríamos en una sola sesión en cambio, si se hacen varias citas, pues se utilizaría medicación intraconducto principalmente hidróxido de calcio por otra parte, sabemos muy bien que el pronóstico de las lesiones periapicales puede ser inferior al tratamiento de conductos con pulpa inflamada eso también hay que tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de tratamientos por otro lado, el éxito en el tratamiento de endodoncia depende de la erradicación de los microorganismos si esos están presentes en el sistema de conductos y hay que prevenir siempre la reinfección por eso es muy importante la restauración para evitar que los microorganismos que hayan quedado reciban nutrientes ya sea por la parte externa, por medio de la saliva o bien por la parte interna, por el foramen a través del líquido tisular siempre hay que tener en cuenta que la instrumentación y la conformación del conducto es muy importante pero la irrigación va a ser una pieza fundamental ya que nos va a ayudar a remover todo el tejido inflamado o necrótico o con el hipoclorito vamos a poder destruir o eliminar gran parte de este tejido por otra parte vamos a crear un espacio más adecuado para poder llevar a cabo la obturación hay que recordar una cosa muy importante en cuanto a este tipo de lesiones sabemos muy bien que con la instrumentación no podemos tocar todas las partes del conducto radicular que existen aletas o hay ismos en los cuales puede haber tejido por eso es tan importante que nosotros utilicemos irrigantes y estos irrigantes hay que estarlos moviendo para que puedan alcanzar todas estas partes que son inaccesibles para la instrumentación aquí tenemos una imagen del doctor Messer en la cual se hizo una instrumentación rotatoria y vemos como queda tejido todavía en estas zonas la obturación es muy importante pero para poder obturar bien necesitamos haber hecho una instrumentación adecuada sabemos muy bien que la instrumentación nos va a brindar una efectiva irrigación y por lo tanto va a haber una buena desinfección si nosotros instrumentamos bien vamos a obturar adecuadamente aquí por ejemplo vemos que estamos obturando y una cosa muy importante en cuanto a la endodoncia es el control a distancia no siempre cuando vemos el tratamiento pensamos que todo está bien pero si lo vemos a distancia vemos que quizás faltó mucha instrumentación pero pese a ello está funcionando adecuadamente ¿por qué razón? quizás porque se bajó la carga bacteriana esto es lo más importante el que nosotros eliminemos la mayor cantidad de microorganismos la mayoría de los conceptos que se van a estar dando en esta plática están en el libro Vías de la Pulpa de Cohen la décima edición este libro es un libro excelente el capítulo que vamos a estar abordando durante la plática es el capítulo 14 que es del doctor Lin y el doctor Huang y principalmente lo que vamos a ver es lo que es la periodontitis apical en cuanto a su etiología su patogenia, su diagnóstico lo que es la periodontitis apical sintomática la periodontitis apical asintomática anteriormente llamada periodontitis apical crónica o granuloma y por otra parte cómo se pueden desarrollar las lesiones quísticas a partir de una periodontitis apical crónica también vamos a abordar lo que serían los factores que influyen en la cicatrización cómo una lesión puede reparar adecuadamente y estos factores que influyen para que se pueda regenerar el tejido o se pueda volver a formar vamos a abordar un tema del cual es muy importante para ver cuáles son las estructuras que están conformando los tejidos perirradiculares en primera instancia tenemos el cemento el cemento es un tejido conectivo mineralizado a vascular existen tres tipos de cemento la lina y alina el cemento acelular y el cemento celular el cemento acelular se encuentra recubriendo la parte cervical y media de la raíz y el cemento celular lo vamos a tener en la porción apical existe actualmente mucha investigación en cuanto a los factores de crecimiento en cuanto a proteínas estos factores de crecimiento pueden quedar inmersos en el cemento como por ejemplo el factor de crecimiento de insulinoide o parecido a la insulina el factor de crecimiento de fibroblastos el factor de crecimiento epidérmico proteínas morfogenéticas óseas factor beta transformante de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas todos esos factores van a quedar inmersos en el cemento si hubiera una resorción y quedan expuestos estos factores otra vez pueden estimular a que haya una reparación ahora bien también esto lo podemos tener nosotros en hueso en el hueso van a estar estos mismos factores y nos van a ayudar a que esto se pueda recobrar otra vez la normalidad el ligamento periodontal es un tejido conectivo laxo especializado va a estar cumpliendo el papel de conectar al cemento con el hueso alveolar va a estar funcionando como una estructura que está manteniendo al diente dentro de su alveolo y está formado por células entre ellas tenemos osteoblastos osteoclastos, fibroblastos macrófagos cementoblastos y las células mesenquimatosis diferenciadas que actualmente se le llama células madre por otro lado la matriz que se encuentra en el ligamento periodontal es formada principalmente por fibras colágenas va a haber proteínas como la fibronectina que es una glucoproteína elastina y proteoglucanos que es la unión de los glucos y aminoglicanos con proteínas por otra parte sabemos que existe la vaina de Herwig la vaina de Herwig va a estar ayudando a la diferenciación de odontoblastos radiculares para la formación de la raíz esta vaina de Herwig una vez que se formó la raíz se va a empezar a desintegrar y va a dar origen a los restos epiteliales de Malasés estos restos epiteliales de Malasés van a estar distribuidos a lo largo del ligamento periodontal pueden también estar en hueso en algunas ocasiones se han encontrado también en pulpa y estos restos epiteliales de Malasés son importantes porque en presencia de inflamación pueden empezarse a dividir y una vez que se empiezan a dividir o a multiplicar pueden empezar a colonizar las lesiones periapicales y eventualmente pueden formar un quiste una vez que formen una cavidad entonces los restos de Malasés los vamos a estar viendo posteriormente uno de los artículos más clásicos que hay en la literatura es el de septiembre de 1965 de la triple O de Kakehashi, Stalin y Fisgrad en este artículo lo que hicieron fue estar estudiando dos poblaciones de ratas unas ratas que habían sido creadas en laboratorios aisladas totalmente ratas notobióticas en la cual su alimentación era libre de gérmenes y ratas convencionales las ratas normales se les realizó una comunicación pulpar y al exponerse a la flora oral se produjo una necrosis pulpar y abscesos por otra parte en las ratas que habían sido mantenidas sin gérmenes no hubo necrosis pulpar ni inflamación periapical esto demuestra la importancia que tienen los microorganismos para la generación de lesiones periapicales existen dos tipos de periodontitis la periodontitis apical que la tenemos ya sea a nivel apical o perirradicular cuando tenemos algún conducto accesorio y la periodontitis marginal ¿por qué es causada la periodontitis? la periodontitis es causada principalmente por microorganismos los microorganismos pueden estar dentro de una pulpa necrótica y van a empezar a liberar sustancias ¿qué sustancias liberan los microorganismos? principalmente van a liberar lipopolisacáridos estos lipopolisacáridos son porciones de su pared de los microorganismos y estos van a estar irritando a los tejidos periapicales de igual forma los ácidos lipoteicoicos y peptidulicanos que son secretados por bacterias gran positivas y lipoproteínas y también podemos tener porciones de ADN que pueden liberar las bacterias con citoplasma por otro lado tenemos que se liberan también exotoxinas y productos metabólicos terminales ¿cuáles son estos productos metabólicos terminales de las bacterias? pues pueden ser sulfidrilos puede ser indol amonia y esto va a estar irritando tremendamente los tejidos periapicales y va a causar una respuesta inflamatoria ahora bien ¿cómo va a responder nuestro organismo ante tal agresión? nuestras células van a tener receptores de reconocimiento del patrón estos receptores son mejor conocidos como receptores TOL puede haber 10 en los mamíferos y son sintetizados antes de la infección esto quiere decir que esto es un sistema inmune innato ¿cómo funcionaría esto? bueno las sustancias van a estar siendo liberadas a través del conducto radicular el foramen es como si fuera una llave que está goteando está liberando sustancias poco a poco y estas sustancias van a ser captadas por nuestras células a través de estos receptores en este caso aquí tenemos un receptor TOL4 que está captando lipopolisacáridos antiguamente llamados endotoxinas bacterianas y estos lipopolisacáridos van a estimular a segundos mensajeros dentro de la célula para que el DNA abra su información y empiece a formar citocinas estas citocinas por ejemplo en el caso de el TOL2 que es para ácidos lipoteicoicos va a liberar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa la interleucina 1 beta interleucina 6 interleucina 8 puede también liberar prostaglaninas nuestras células van a actuar así van a captar sustancias extrañas y van a liberar citocinas y estas citocinas van a actuar sobre muchas células blanco para activar la respuesta inflamatoria aquí por ejemplo tenemos una imagen tomada de Nair de 1997 en la cual nosotros observamos un absceso periapical secundario aquí lo que veríamos sería un conducto necrótico con microorganismos aquí hay gran cantidad de microorganismos aquí hay una imagen aumentada en la cual vemos que los microorganismos están adheridos y hay una respuesta inflamatoria mediada principalmente por neutrófilos tenemos una gran cantidad de neutrófilos en esta zona combatiendo a los microorganismos y aquí lo que vamos a ver es que están fagocitando microorganismos estos neutrófilos vemos aquí los microorganismos que están dentro de fagosomas y están destruyéndose esto es una respuesta que se da por parte de nuestras células de defensa principalmente neutrófilos y macrófagos aquí tenemos un neutrófilo que está fagocitando en una prenotiza pical crónica que está fagocitando bacterias aquí están los microorganismos fagocitados aquí están los lisosomas los lisosomas acuerden ustedes que van a ir hacia el fagosoma y van a liberar las enzimas para destruir a estos microorganismos aparte también puede haber la liberación de oxígeno para también la destrucción y tenemos aquí un macrófago también que está funcionando exactamente igual con la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos esta es una imagen de 1981 de Carl Angelen del triple O aquí tenemos lo que sería entonces sustancias que pueden también actuar y provocar la formación de una lesión periapical entre ellas tenemos agentes químicos que utilicemos durante el tratamiento de conductos como puede ser el hipoclorito de sodio o cualquier otro tipo de sustancia que alcance los tejidos periapicales pudiera irritarlos de igual forma una instrumentación mecánica en la cual nosotros pasemos más allá del foramen apical pudiera causar problemas de igual forma cuerpos extraños que nosotros impulsemos a través de los tejidos periapicales estos cuerpos extraños pueden ser cuando el conducto está abierto pueden ser restos de comida y pueden llegar al tejido y pueden causar una reacción a cuerpo extraño o bien podrían causar reacciones inflamatorias en las cuales no podemos nosotros saber cuál es la causa debido a que muchas de estas sustancias no son radiopacas y no se ven en las radiografías entonces hay que tomarlas en cuenta el traumatismo también puede generar problemas a este nivel un traumatismo constante y por otro lado también tenemos sustancias de tipo endógena estas sustancias de tipo endógena pueden ser cristales de colesterol que también pueden causar una reacción a cuerpo extraño y sobre todo lo que vamos a tener son mediadores de la inflamación estos mediadores de la inflamación que pueden ser citocinas que pueden ser factores de crecimiento que pueden ser otro tipo de sustancias como icosanoides como pueden ser prostaglandinas leucotrinos bradicinina van a estar causando un gran movimiento en toda esta zona van a estar retroalimentando el proceso inflamatorio ahora bien todo esto como podemos ver es lo que puede pasar hay que acordarnos de una cosa muy importante se han hecho estudios en cuanto a en animales en monos hay un estudio de Moller y Fabricios en el 81 en el cual en pulpas necróticas de animales que no estaban infectadas no se generó una lesión entonces esto es importante para entender el papel que están jugando los microorganismos tenemos dos tipos de periodontitis una que es la periodontitis apical primaria que es cuando no se ha hecho un tratamiento de endodoncia aquí como podemos ver está el conducto radicular está necrótico hay una lesión y la flora que tenemos aquí es diferente a la que puede encontrarse cuando ya se hizo un tratamiento de endodoncia aquí pueden persistir un poquito más de gran negativo por otra parte la periodontitis apical secundaria en la cual la tenemos en dientes que ya han tenido un tratamiento el tipo de flora puede ser principalmente de gran positivos y también puede haber hongos entonces tenemos diferencias aquí hay un microorganismo que puede sobrevivir no quiere decir que sea el que esté causando la lesión como es el enterococos fecalis ¿qué es la periodontitis apical? hay muchas clasificaciones en cuanto a periodontitis apical recientemente en 2008 hubo una convención en Estados Unidos para ver la terminología en 2009 sacaron un artículo pero no todos se acatan esta terminología es difícil tratar situaciones clínicas y compararlas con lo que es la histología aquí tendríamos lo que sería una periodontitis apical es una reacción inflamatoria en la cual a través del foramen se va a dar este proceso inflamatorio que puede ser de tipo sintomático o asintomático el tipo sintomático implica normalmente una reacción exudativa en la cual puede haber edema o bien pudiera haber una necrosis policoefacción pus y ser un absceso esto sería lo sintomático lo que normalmente es agudo lo que normalmente es doloroso lo asintomático o antiguamente llamada prenatisa apical crónica o granuloma es una reacción en la cual es un proceso adaptativo en el cual el organismo poco a poquito va equilibrando en contra de los microorganismos que puedan estar dentro del conducto radicular hay un equilibrio y hay principalmente células redondas principalmente macrófagos linfocitos son las células principales que existen no quiere decir que no lo haya en la aguda pero es una reacción en la cual a veces es asintomática y dentro de esto tendríamos posteriormente como una evolución lo que es el quiste el quiste va a ser de una periodista apical crónica va a empezar a crecer epitelio poco a poquito hasta que haya el momento en que se puede formar una cavidad hay que entender que todas estas lesiones en un momento dado se pueden agudizar o sea puede haber salida de microorganismos y entonces una lesión crónica pudiera volverse una lesión aguda pudiera volverse un obseso ya sea una periodontitis apical asintomática o un quiste aquí tendríamos lo que sería la periodontitis apical asintomática este es un corte de Nair del yuna endodoncia de enero de 1987 en el cual vemos a través del foramen que hay un proceso inflamatorio en este proceso inflamatorio una gran cantidad de células inflamatorias crónicas hay crecimiento del epitelio en los restos de malacés al estar en contacto con citocinas inflamatorias y factores de crecimiento van a empezar a crecer y esta es una lesión granulomatosa y esta lesión en un futuro pudiera evolucionar a estonquiste no por la precisa de epitelio quiere decir que sea estonquiste puede estar rodeado por una zona más radiopaca por una osteitis condensante o no ahora bien entonces como estábamos viendo puede haber dos tipos de reacción una reacción innata que es una reacción rápida que tiene el organismo y una reacción adaptativa en la cual se ha montado la respuesta poco a poco por ejemplo aquí tenemos la presencia de anticuerpos que es una reacción adaptativa en la cual esta ya es una reacción en la que ya hubo un contacto previo con el agente agresor también tenemos células que son muy importantes en cuanto a las reacciones como macrófagos linfocitos neutrófilos las células citolíticas naturales las natural killer y también tenemos las respuestas que hay a muchas sustancias a moléculas coestimuladoras o citocinas hay que acordarnos que en el organismo la comunicación que existe entre las células es a través de sustancias que liberan una y tiene un receptor en otra estas son las famosas citocinas o factores de crecimiento por ejemplo tenemos aquí la interleucina 2 que es muy importante liberada por linfocitos y nos va a ayudar a lo que es la expansión clonal esto quiere decir que se empiezan a dividir que se empiezan a multiplicar linfocitos que están comprometidos con cierto tipo de respuesta tenemos también citocinas como la interleucina 8 esta es un poderoso quimiotáctico principalmente para neutrófilos y es liberado por varios tipos de células este es un esquema del doctor que viene publicado en el libro de vías de la pulpa de cohen y en el cual vamos a ver cuál es la respuesta aquí tenemos un conducto radicular necrótico en el cual están saliendo sustancias están saliendo sustancias microbianas puede haber también salida de bacterias y la respuesta va a estar implicada por varios tipos de células y de sustancias por un lado tenemos una respuesta innata inmune y una respuesta adaptativa aquí tenemos por ejemplo lo que son los macrófagos y los neutrófilos van a estar liberando interleucinas como la 1 la 6 que van a tener diferentes papeles van a estimular a las células clásticas por un lado la interleucina 1 por ejemplo va a provocar vasodilatación y va a estar irritando a los vasos sanguíneos el factor de necrosis tumoral también por otro lado tenemos una respuesta nerviosa la respuesta nerviosa está dada ya sea por fibras sensitivas o bien está dada por fibras del parasimpático o del simpático y estas fibras nerviosas aquí en este caso fibras sensitivas van a estar liberando sustancia P la sustancia P va a estimular a los mastocitos o a las células cebadas a que liberen histamina y esta a su vez va a provocar vasodilatación y va a haber una permeabilidad vascular por otro lado también tenemos el peptido relacionado con el gen de la calcitonina que también va a estar irritando directamente a los vasos sanguíneos obviamente estas sustancias van a tener más efectos pero ahorita estamos viendo principalmente lo que estarían haciendo sobre vasos y sobre células como los mastocitos por otro lado tenemos a los osteoblastos los osteoblastos son muy importantes ya que liberan también interleucinas y van a liberar otras sustancias como es el RAN-L ligando que van a actuar directamente sobre los osteoblastos para estimularlos en las reacciones de tipo adaptativa vamos a tener la presentación del antígeno por parte de las células presentadoras de antígeno que pueden ser dos pueden ser las células dendríticas o bien pueden ser los macrófagos tipo 2 estos van a estimular a los a los linfocitos y estos se van a transformar en linfocitos TH1 o TH2 que van a liberar diferentes tipos de citocinas que son muy importantes para la respuesta ya vimos que la 2 es para la explosión clonal van a liberar interferón gamma que va a ayudar a los monocitos a que se transformen en macrófagos ahora bien todos estos mecanismos pues vemos que requieren un espacio este espacio se está creando a través de la destrucción del hueso esta destrucción del hueso está a cargo de los osteoclastos y estos osteoclastos son activados como ya vimos por muchas sustancias entre ellas interleucina 1 11 17 factor en encruces tumoral alfa etcétera y todas estas sustancias están actuando aquí vemos un esquema en el cual tenemos la necrosis la salida de microorganismos y estos están actuando directamente como vimos sobre macrófagos y neutrófilos estos están liberando principalmente interleucina 1 11 interleucina 6 y esto va a actuar directamente sobre las células los preostoclastos estos preostoclastos son células de un solo núcleo que se van a unir ante la estimulación de ciertos factores para formar una célula gigante multinucleada esta célula gigante multinucleada tiene una particularidad de que va a tener un borde de cepillo el cual va a sellar sobre la superficie mineral y va a crear un medio ácido mediante la liberación de protones y este medio ácido va a provocar la desmineralización de los cristales de hidroxia patita y por otro lado la célula clástica va a liberar también enzimas que van a destruir la matriz orgánica como colagenasa y leonidasa con el tinsulfatasa todo esto va a estar sellado en en una en una laguna que se llama laguna de Houship y esto es propio de los osteoclastos ya sea a nivel de hueso o a nivel de cemento o dentina aquí vemos por ejemplo a los linfocitos TH2 TH17 TH1 liberando interlucinas que van a estar estimulando osteoblastos o bien directamente hasta las células clásticas para crear esta resorción tenemos fibras nerviosas que en un momento dado como el VIP pudieran inhibir un poquito este mecanismo este esquema es del doctor Juan también viene en el libro de Cohen y aquí vemos que la importancia que tiene el ligando del activador del receptor del factor nuclear Kappa al rank L para estimular a los osteoclastos ahora bien siempre existe controversia si la pulpa debe estar totalmente necrótica o no para formar una lesión periapical sabemos muy bien que las sustancias que se están liberando por el proceso inflamatorio pueden estar irritando los tejidos periapicales y que se puede empezar a formar una lesión antes de que se necrose totalmente la pulpa aquí vemos un tejido inflamado y en esta zona donde está la flecha aquí que está en aumento vemos actividad de células clásticas aquí quizá probablemente había lagunas de Houship hay una actividad de células clásticas este esquema es del doctor Domenico Ricucci y esto nos demuestra que no es necesario que esté totalmente necrótica la pulpa para que haya una respuesta periapical obviamente esto no sucede en casos de abscesos en casos de abscesos digamos por ejemplo en itens multirradiculares cada raíz se puede comportar diferente una raíz puede tener un absceso y en otra puede haber tejido vital de igual forma en casos de quiste quiste en bolsa esto estaría totalmente necrótico una cosa también importante son las fibras nerviosas las fibras nerviosas pueden proliferar en las lesiones periapicales y estas fibras nerviosas van a estar liberando neuropéptidos estos neuropéptidos como ya vimos puede ser el péptido relacionado con el gen de la calcitonina puede ser la sustancia P las fibras parasimpáticas liberan el BIP el péptido intestinal vasoactivo y también se puede liberar el Y ahora bien la periodontitis es un problema común porque es un problema común este es un estudio que se hizo se publicó en 1994 se hizo en 1990 por parte de la acción americana dental americana y ellos vieron que en Estados Unidos en 1990 se hicieron 14 millones de tratamientos de conductos eso fue hace 20 años ahorita no sabemos muy bien cómo ande la cifra pero sabemos que es un problema común en la población mundial ahora bien cuáles son los principales mediadores de la inflamación los principales mediadores de la inflamación los vamos a dividir de acuerdo a lo que hacen primero vamos a tener los que son los vasohilatadores estos vasohilatadores pueden ser como la histamina que va a ser liberada por células cebadas o mastocitos o por plaquetas esta va a actuar sobre células endoteliales sobre los receptores H1 y va a ser que haya vasohilatación las prostaglandinas principalmente la E2 liberada por leucocitos y mastocitos también actúa sobre las células endoteliales obviamente las prostaglandinas tienen muchos efectos pero aquí estamos hablando en cuanto a lo que es vasohilatación el óxido nítrico que es liberado por células endoteliales y macrófagos también va a actuar sobre las células del músculo liso vascular el pectin relacionado con el gen de la calcitonina liberado por fibras algunas fibras A delta y algunas fibras C sensitivas para actuar sobre células endoteliales de igual forma que los productos de degradación de la fibrina hay que acordarnos que en presencia de vasohilatación se pueden activar el factor Hagemann de la coagulación que tiene tres vías y se va a empezar a producir fibrina y cuando se empieza a degradar estos productos van a ser irritantes y también pueden funcionar como quimiotácticos tenemos lo que es la permeabilidad vascular la permeabilidad vascular tenemos a la bradicinina la bradicinina también se libera cuando tenemos una vasohilatación y el plasma entra en contacto con la membrana basar o cuando hay presencia de lipopolisacáridos se va a activar Hagemann y esto va a activar una vía la vía de la bradicinina que es un nonapéptido y este aparte de que puede producir prioridad vascular es un poderoso inductor de dolor por otro lado tenemos lo que son los leucotrinos C4 D4 y E4 estos son liberados por leucocitos y por mastocitos y van a actuar directamente sobre células endoteliales de igual forma el factor de activador de plaquetas liberado también por mastocitos leucocitos y endoteliales actúa sobre células endoteliales y tenemos C3A y C5A ellos son estas son anafilotoxinas y van a actuar también para lo que es la perimodidad vascular y sobre todo son poderosos quimiotácticos para que las células acudan al sitio de irritación los fibrinopéptidos como mencionamos anteriormente también van a causar perimodidad vascular igual que la sustancia P liberada por fibras nerviosas el aumento de la expresión de las moléculas de adhesión endotelial nosotros sabemos muy bien que en el vaso sanguíneo existen receptores en las células endoteliales estos receptores se van a ver activados principalmente por factor de necrosis tumoral o interleucina 1 para que los leucocitos se puedan adherir a las paredes y puedan salir en cuanto a quimiosinas pues son liberadas por mucho tipo de células macrófagos neutrófilos células endoteliales fibroblastos y estas citocinas pues van a actuar a diversos niveles por otro lado los factores quimiotácticos ya habíamos visto que C3A y C5A que se encuentran en el plasma que son productos del complemento van a funcionar como poderosos quimiotácticos igual que el leucotreino B4 que viene de la degradación del ácido araquidónico por medio de la lipoxigenasa este leucotreino B4 va a ser un poderoso quimiotáctico de igual forma que la quimiosina 8 la interleucina 8 que es un poderoso quimiotáctico para neutrófilos y es liberado por varios tipos de células principalmente macrófagos fibroblastos endoteliales y neutrófilos los fibrinopéptidos también van a actuar como quimiotácticos de igual forma productos bacterianos como el formil metionil leucil fenilalanina va a actuar como quimiotáctico para leucocitos el factor de necrosis tibural también actuaría como quimiotáctico de igual forma que células muertas las obsoninas las obsoninas nos ayudan mucho para lo que es la fagocitosis son sustancias que se van a adherir a los agentes agresores a los antígenos o a bacterias los principales son C3B C5B que al adherirse van a marcar a la célula van a favorecer que sea detectada por nuestras células de defensa de igual forma los anticuerpos principalmente la IgG y la IgM van a adherirse a los microorganismos y ellas pueden llamar el complemento para la destrucción esto es importante para tener un mecanismo directo en cuanto a destrucción tenemos otro tipo de hemoglobulinas como la A que lo que impide es la adherencia existen este enzimas lisosomales liberadas por neutrófilos y por macrófagos que pueden estar dañando a los tejidos este daño está dado porque los neutrófilos sabemos muy bien que tienen una vida muy corta van a durar horas en tejido entonces mueren y van a liberar sus enzimas y estas enzimas van a destruir el tejido de igual forma también los macrófagos una cosa importante es la liberación de radicales libres de oxígeno estos radicales libres de oxígeno se van a liberar cuando existe fagocitosis cuando hay esta explosión del oxígeno y van a también a dañar los tejidos igual que el óxido nítrico liberado por macrófagos o los lipopolisacarios otros productos bacterianos que también dañan los tejidos como vimos anteriormente entonces por lo tanto todas estas sustancias están activando esta respuesta inmunológica por un lado puede ser adaptativa o por otro lado puede ser innata pero en todo este tipo de reacciones vamos a tener este diferentes formas en cuanto a el ataque puede ser que en la adaptativa tengamos anticuerpos estén atacando puede ser que exista fagocitosis los neutrófilos se ha encontrado que este pueden activar lo que es la apoptosis y pueden empezarse a tener una muerte programada y porciones de cromatina junto con algunas enzimas pueden formar una especie de malla que puede también servir como un mecanismo de defensa aquí tendríamos entonces todo esto en conjunto es el doctor Lin como lo habíamos mencionado junto con los osteoclastos que están creando el espacio necesario para que se desarrolle toda esta batalla hay que acordarnos que la mayoría de los microorganismos se encuentran dentro del conducto y no están afuera esto es muy importante existen pocos microorganismos que pueden vivir afuera entre ellos los actinomises israelinas slunis han encontrado el viscosus pero son pocos estos microorganismos también tenemos el propin bacterium propionicum son pocos los que pueden vivir afuera o bien también cuando también es controversial en cuanto a la primatitis apical supurativa o lo he llamado actualmente absceso secundario en el cual puede tener la formación de una placa en lo que es la porción apical debido al tiempo que ha tenido aquí entonces por lo tanto tenemos muchos mediadores de la inflamación que pueden producir vasohilatación histamina prostaglandina de ácido nítrico de la calcitonina productos de degradación de la fibrina podemos tener peronialidad vascular incrementada también por bradicilina leucotrenos por el factor activador de plaquetas por anaflectocinas como C3A y C5A fibrinopéptidos sustancia P podemos tener también moléculas de adhesión factor de incursión tumoral interleucina 1 puede estimular tenemos liberación de citocinas vamos a tener también lo que son la activación de quimiotaxis para leucocitos principalmente a través de leucotrino B4 a través de la interleucina 8 de anaflectocinas como C3A y C5A del complemento fibrinopéptidos productos bacterianos factor de incursión tumoral tenemos opsoninas que nos ayudan a marcar a nuestras células para que puedan atacar a la gente para que pueda ser atacada directamente por nuestras células tenemos daño tisular que se está generando por toda la liberación de enzimas a través de nuestras células de defensa por la liberación de radicales de oxígeno por óxido nítrico o bien por todos los productos bacterianos que están actuando ahora bien cuando tenemos una lesión crónica por mucho tiempo pueden empezar a proliferar restos epiteliales estos van a dar lugar a la formación de quistes y hay muchos artículos o hay mucha controversia al respecto es un artículo de una endodoncia de agosto del 2007 del doctor Lin Huang y Rosenberg en el cual ellos mencionan que es una imagen también de este artículo ellos mencionan que los restos epiteliales de malasés que venían de la vaina de Herwin van a ser estimulados por diversos tipos de células por ejemplo los macrófagos van a liberar interleucina 1 factor de necrosis tumoral prostaglandinas factor de crecimiento transformador alfa de igual forma que los eosinófilos y los linfocitos también liberan interleucina 6 y factor de necrosis tumoral de igual forma que los fibroblastos pueden liberar el factor de crecimiento epitelial esto es importante para que esto se active igual que el factor de crecimiento parecido a la insulina o insulinoide todos estos factores van a actuar sobre estas células endoteliales y van a hacer que estas empiecen a proliferar y empiecen a poblar el tejido granulomatoso hasta que llega un momento en el cual pueden cerrar y formar lo que es un quiste estas son imágenes de Nair de Endodontic Topics de 2003 y este es un famoso quiste en bolsa este quiste en bolsa va a tener comunicación con el conducto radicular va a haber una comunicación directa entre la cavidad quística y el conducto pero no es tan fácil descubrirlo por eso desde Paul Simon en el 80 y posteriormente Nair preconizan que para estudiar este tipo de quistes es necesario que es el corte se haga incluyendo lo que es el lápice junto con el tejido para ver con muchos cortes si hay o no comunicación por ejemplo aquí podríamos confundirnos que este es un quiste verdadero que está aislado totalmente el conducto pero después de seguir con una secuencia se ve que si hay una comunicación ahora bien no sabemos a ciencia cierta si una lesión es un quiste o es una periodontitis apical crónica o periodontitis apical asintomática en realidad este solamente con una biopsia podríamos saberlo es muy difícil el saberlo aunque este la lesión entre más grande sea pudiera tener mayores probabilidades de ser quiste aquí tenemos un artículo de mayo de 2009 y una endodoncia es de Linn Domenico Ricucci en el cual vemos nosotros lo que es un quiste aquí está el lumen del quiste este es el epitelio esto está rodeado por tejido inflamatorio y a su vez puede haber una malla de fibras colágenas vemos aquí una tensión de Brown and Brain que es específica para bacterias y aquí vemos que los microorganismos se encuentran en esta zona ahora bien aquí vemos lo que sería un quiste verdadero en un quiste verdadero desde este mismo artículo de mayo del 2009 de una endodoncia de Linn y Domenico Ricucci en este mismo artículo lo que veríamos sería que la cavidad quística está aislada del conducto radicular aquí vemos el epitelio todo esto rodeado por células inflamatorias puede haber inflamación crónica inflamación aguda todo de acuerdo al espesor que tenga el epitelio el epitelio puede tener diversas capas aquí vemos la presencia de microorganismos y esto es con una tensión de Brown and Brain los microorganismos se encuentran principalmente en lo que es el conducto en esta zona y aquí lo que veríamos sería este quiste verdadero ahora bien tenemos nosotros lo que sería la presencia de dos quistes esto es muy raro de encontrar pero aquí vemos dos quistes sin comunicación entre ellos y sin comunicación con el foramen lo que nos hace que son dos quistes verdaderos esto aquí lo que vemos es la cavidad quística con gran cantidad de cristales de colesterol el epitelio rodeando la lesión de igual forma aquí en esta parte y haciendo una una imagen de esta zona haciendo un aumento vamos a ver que hay una gran cantidad de macrófagos espumosos esto es de Ricushi Pascón y Pitford es del triple O de 2006 y aquí lo que estamos viendo es estos macrófagos espumosos son células que van en degeneración de igual forma en el otro quiste aquí vemos la cavidad interna aquí está el epitelio células inflamatorias rodeando y en este que es una tinción de Brown and Brent vemos que principalmente los microorganismos los encontramos en esta zona este es un aumento aquí habría microorganismos y en esta parte encontramos también macrófagos espumosos deutrófilos y tejido necrótico aquí está la cavidad quística esto es de 2006 de Ricushi Pascón y Pitford Langela del triple O ¿qué tipo de patología es? acuérdense que no lo sabemos en realidad debemos nosotros siempre hacer un tratamiento de endodoncia y si este tratamiento no funciona hay que valorar hacer el retratamiento y posteriormente si no la cirugía esto es muy importante para que tengamos en cuenta que este tipo de lesiones es difícil saber si es quiste o es una periodontitis apical asintomática y que debemos siempre estar preparados para que en un momento dado hagamos el tratamiento de endodoncia y sigamos un control estricto para ver si reparó o no la lesión ahora bien los cristales de colesterol pueden estar presentes de un 18 a un 44 por ciento en las lesiones de periodontitis incluyendo quistes apicales esto es de Lin y Ricushi de mayo de 2009 y en cuanto a lo que es el colesterol puede crear una reacción a cuerpo extraño el colesterol es difícil de eliminar ya que es un cristal de grasa y el organismo no tiene las enzimas para poderlo degradar y el agua no lo puede degradar porque es un lípido entonces esto crea un problema ahora bien aquí tenemos de Ricushi y Bergenhorst de 2004 de Endodontic Topics vemos un corte en el cual vemos un quiste vean el epitelio como está rodeando todo esto es un quiste verdadero y aquí vemos una presencia de microorganismos estos están marcados por el Brown & Brent ahora bien los quistes reparan o no reparan los quistes obviamente los quistes que estén con comunicación va a haber una descompresión y esto va a ocasionar que vaya a haber una liberación de las sustancias y pudieran reparar esto también está de acuerdo Nair y otros investigadores pero en cuanto a los quistes verdaderos es la controversia la eliminación de irritantes microbianos en el sistema de conductos radiculares por terapia endodóntica va a causar una reducción de los mediadores inflamatorios y citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento en tejidos periapicales esto va a hacer que hay una resolución de las células inflamatorias una inhibición de la proliferación epitelial quística y también de resolución del hueso alveolar en los tejidos periapicales la privación de factores de supervivencia o señales de muerte del epitelio quístico va a provocar una reparación continua o una regeneración del hueso alveolar esto viene en el artículo de reparación no quirúrgica de quistes y también viene desde 2007 es la tesis que tienen Lynn Rosenberg también Ricucci en cuanto a lo que es la reparación de quistes la activación intrínseca y extrínseca de la apoptosis del epitelio quístico va a hacer que esto programe una muerte celular del epitelio quístico y hay una regresión del epitelio y pudiendo haber una reparación esto tendríamos que tener más estudios para ver si realmente esto está pasando o no es una muy buena tesis y hay que seguirla esto la apoptosis hay que acordarnos que se da a nivel de las mitocondrias es una activación en la cual las células van a morir aquí tenemos también que existen mecanismos de reparación entre ellos quizás el pectio intestinal vasoactivo el BIP una mayor concentración de BIP en las lesiones periapicales disminuye la capacidad de osteoplastos para formar lagunas de igual forma que va a bloquear a los macrófagos para que liberen interleucinas como el factor de necrosis tumoral alfa interleucina 6 o la 12 y podría controlar las lesiones periapicales en su crecimiento esto lo menciona Caviedes en una endodoncia de 2008 y por último vemos que tenemos mucho tipo de factores de crecimiento de citocinas que son importantes para la cicatrización entre ellos tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos el epitelial el factor de crecimiento transformador alfa el beta tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas el de para vasos sanguíneos para estimular la angiogénesis el factor de crecimiento parecido a la insulina liberado por fibroblastos y todo esto va a ayudar a lo que es la reparación pero lo más importante es eliminar los microorganismos esa es la clave hay que eliminar los microorganismos hay que sellar perfectamente bien para los que quedaron dentro no tengan nutrientes hay que acordarnos que es muy difícil eliminar todos los microorganismos hay que tener mucho énfasis en lo que es la irrigación y pues les doy las gracias por su atención y espero que esta plática ayude a entender un poquito mejor lo que es la patología periapical y hay que seguir estudiando porque esto todo el tiempo está cambiando les deseo un buen año gracias Gracias por ver el video.